A tan solo unos meses de haber vivido una pérdida bastante grande de diferentes familiares, Carmen Salinas nuevamente está pasando, por momentos sumamente complicados. Carmelita Salinas es una de las figuras públicas más queridas del mundo de la farándula. Ella ha tenido más de 60 años de trayectoria, en los cuales ha destacado su sencillez y el gran talento que tiene. A través de redes sociales, la también productora, ha querido acercarse con muchos de sus seguidores, dándoles a conocer un poco más de la vida privada de Carmen Salinas. Lamentablemente en esta ocasión, Carmelita Salinas está muy triste. Este domingo 14 de marzo, perdió la vida su hermano Sergio. Hace poco más de un mes, ella había reportado que estaba muy delicado de salud. Ahora, junto con una fotografía en la cual ambos aparecen, Carmen Salinas dio esta triste noticia. En la descripción de la imagen, ella escribió. Hoy nos invade una enorme tristeza a toda la familia y a mí. En la mañana de este domingo 14 de marzo, partió de este mundo mi adorado hermano, Sergio Salinas Lozano, en nuestra tierra, Torreón, Coahuila. La intérprete de 81 años de edad dio a conocer que debido a esta pérdida se había generado un hueco enorme en su familia. En este mensaje, Carmen Salinas también agregó. Sus hijos Laura, Javier y Jorge, así como sus nietos, hermanos y sobrinos, estamos inmensamente tristes. A través de sus cuentas oficiales, Carmen Salinas detalló que una enfermedad terminal fue la causa de que su hermano Sergio perdiera la vida. Por esta misma razón, meses atrás, había pedido oraciones por él. En esta ocasión también lo hace, pidiendo por su eterno descanso. Finalizando con su mensaje, Carmen Salinas escribió. El maldito cáncer fue el causante de su muerte. Después de haber escrito este mensaje y compartido con todos sus seguidores, Carmelita Salinas recibió cientos y cientos de mensajes de apoyo y solidaridad. Algunos cibernautas le escribieron mensajes que dicen A manera de homenaje, Carmelita Salinas también quiso escribir en su cuenta de Twitter algunas palabras añadiendo fotografías junto a su hermano Sergio. En esta red social, ella escribió. Estoy enormemente triste por la pérdida de mi querido hermano Sergio Salinas Lozano. Hoy día 14 por la mañana, se fue con su esposa y su hijo Sergio. Dejaste a tus hijos, hermanos, nietos y sobrinos profundamente tristes. ¿Cómo te vamos a extrañar? Lamentablemente, desde el 2020, Carmen Salinas ha tenido que vivir muchísimos meses, sumamente difíciles. Ella ha tenido que vivir la pérdida de tantos familiares suyos, dos de ellos a causa del padecimiento mundial. Estas pérdidas ocasionaron que la también productora entrara en un cuadro de profunda tristeza. Esto lo estaba confesando a la revista TV y novelas en enero. Con pocas palabras, ella aseguró. El 2020 fue muy difícil para nuestra familia. A principios de año perdí a dos primas, hijas de unas hermanas de mi papá. Luego a mi sobrino Roberto. Tenía 50 años. Después a una sobrina. Han sido momentos muy fuertes que me han dejado con una tristeza enorme. Jorjito tenía 68 años casado con mi cuñada. Y los dos se fueron por esta enfermedad mundial. Estoy muy triste, pero por la pérdida de mis familiares. No por estar encerrada en mi casa. De igual manera, Carmen Salinas vivió la pérdida de su hermano Jorge Salinas Dávila. Lamentablemente, Jorge Salinas perdió la vida por complicaciones derivadas del padecimiento mundial. A través de sus cuentas oficiales, Carmen Salinas contó que el 12 de noviembre, su hermano Jorge Salinas Dávila partía de este mundo, en la clínica del Seguro Social en Torreón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar no solamente a los familiares de Carmen Salinas, sino a todas las personas que lamentablemente han partido de este mundo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.